Bien, acá estamos, nos vinimos a visitar a mi gran amigo Marco Prena, Director de Insumos e Industrias Afines de ACA. ¿Y qué es Industrias Afines? Insumos de País de Barro, estamos acá, Industrias Afines. Director de Insumos Agropecuarios y toda el área de industrias, todo el departamento de industrias de ACA. Silobolsa. La mayoría de las industrias de ACA están vinculadas a los insumos agropecuarios. La producción de silobolsa, la producción de alimentos para nutrición animal, de fitosanitarios, de semillas, de productos veterinarios, de bioinsumos, que es un proyecto relativamente nuevo. Es un crack. Y recupero de plásticos. Me encantó, me encantó. Bueno, estamos acá y está bueno contarte acá desde este Congreso CREA y la presencia sobre todo de las cooperativas acá de ACA es un poco el rol en una campaña como esta. Y como mi querido amigo de Sacrónomo también, yo veo una complejidad en todo lo que tiene que ver con el clima, un poco de complejidad en el ámbito por ahí político-económico. Y ahí es donde, viendo el vaso medio lleno, como solemos hacer con vos, es donde me aparece mucho el espíritu cooperativista, la cercanía de todas las cooperativas. Reciente venían a saludar acá, gerente de cooperativa, ¿no? Cerca del productor. Me parece que eso en un año como este es un buen mensaje para transmitir al productor del otro lado. Y es hace un año complejo, con muchísimas vicisitudes, no solamente climáticas, sino relacionadas con la economía, con el abastecimiento de las materias primas para nuestras plantas, los insumos para el productor. Y son los años donde los sistemas como el nuestro, el sistema cooperativo con las cooperativas y los productores, creo que son donde se muestran más las fortalezas, digamos, de poder estar cerca del productor, acompañándolo en lo que emprenda, inclusive aportando desde nuestro lado todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, con las herramientas y servicios que necesita el productor para tomar mejores decisiones, porque en años como estos tenés que estar mucho más fino en las decisiones. Y ese es un poco el enfoque con el que venimos también aquí al Congreso de CREA, digamos, ¿no? Hablamos de agronomía de precisión, digamos, ¿no? Donde tenemos que estar mucho más cerca, nuestros ingenieros de las cooperativas, de los acopios, de acá, mucho más cerca del productor. Marco, cuando estuvimos en la Expo, y antes de la Expo, cuando estuvimos en Campo Experimental, y ahí festejábamos y todo, marzo creo que fue, ¿no? Ahí yo te preguntaba fertilizantes, te preguntaba semillas, ¿no? Pensando en un área compleja, pensando en el volón que entre Rusia y Ucrania. Bien, ahora ya estamos sobre la gruesa, ¿no? Ya estamos, el que tiene agua, implantando los maízes más temprano. Bien, ¿qué pasa con el abastecimiento de insumos? ¿Qué pasa con nitrógeno, fósforo, no? Eventualmente algún micronutriente, abastecimiento. El abastecimiento fue complicado por cuestiones de comercio exterior, por la disponibilidad de divisa para realizar las importaciones. Fue mucho más trabado. Pero el hecho de que haya una sequía en la siembra de los cultivos de invierno como la que hubo, hizo que el consumo también fuera menor. Y estemos preparados para la gruesa de una manera razonable, tratando de seguir avanzando con las importaciones, el abastecimiento para lo que va a ser octubre, noviembre, que son los meses picos de consumo de fertilizantes. Obviamente, lluvias mediante. Esperamos que los perfiles de humedad se recompongan como para contar y lanzar toda la campaña fuerte de la siembra de gruesa, de soja, de maíz, de girasol. Y en lo que hace fertilizante, bueno, de aquel momento para hoy, algunas cosas se fueron esclareciendo, otras no tanto. En lo que hace a fosfatado, por ejemplo, hemos ido viendo una tendencia gradualmente a reacomodamiento, junto a la baja de los precios. Y en el caso de la urea, o los productos nitrogenados, mucho más volátil y mucho más sujeto a las vaivenes del mundo que siguen existiendo, como el conflicto de Rusia con Ucrania, y el abastecimiento de gas a varios países productores, que está complicando el abastecimiento y los costos de los fertilizantes nitrogenados para esta campaña. Pero en líneas generales, cercanía, proximidad, acompañar y estar listos, sobre todo de tu área, para tener todo el producto que haga falta para una buena campaña. Así es, estamos listos, estamos listos con la semilla, semilla de maíz muy avanzada a la venta. Prácticamente todo el presupuesto ya está ejecutado, estamos vendiendo las últimas bolsas y creemos que si acompañan la lluvia en las zonas más productivas, deberíamos tener el último empujón para terminar de cumplir con el presupuesto y bueno, sería una campaña dentro de todo satisfactoria porque fue una campaña productiva en la producción de semillas, tuvo sus dificultades por lo que fue el verano pasado, pero estamos preparados en semilla de maíz, en semilla de soja, en semilla de girasol, de sorgo, granífero y forrajero para afrontar la campaña y con todo el paquete de insumos, con buenos stocks, con barcos llegando con mercadería como para poder abastecer muy bien a los productores como lo hacemos siempre. Maestro, gracias por este rato como siempre. Muchas gracias, gracias a vos por estar. Marco Prena, director de insumos agropecuarios e industria de ACA acá en el Congreso CREA 2022. Adiós.